Los Kids Choice Awards México dos mil trece están más cerca de ti. Y Exa noventa y ocho punto siete los tiene en exclusiva. Vota en la página mundonic.com, busca la Liga Choice y vota por tus favoritos. Además, no te pierdas la programación naranja, ya que trece invitados exactos viajarán a la Ciudad de México para estar presentes en la premiación de Los Kids Choice Awards México dos mil trece. Recuerda votar por tus favoritos en mundonic.com. Liga Choice y en todas partes, ponte con los Kids Choice Awards México dos mil trece. Ponte Exa noventa y ocho punto siete FM.